Banco Continental da un paso decisivo hacia la inclusión financiera, poniendo en las manos de sus clientes una herramienta que les permitirá crecer, reinventarse y avanzar. Se trata del POS virtual DINELCO, una innovación disruptiva que coloca el poder de cobrar al alcance de todos. Cada paraguayo tiene acceso a su propio POS a través del ContiMóvil, la app de Banco Continental. Con solo descargar la app de ContiMóvil y ser cliente del Banco Continental, cada uno de ustedes tendrá su propio POS. Banco Continental lanza con esta solución un objetivo que lo tenemos muy claro. Empoderar a cada paraguayo, desde los pequeños emprendedores hasta quienes buscan convertir su hobby en un negocio. Esta es una herramienta de cobro que les permitirá crecer, reinventarse y avanzar. Con mucho orgullo, les presentamos el POS virtual DINELCO, disponible para todos a través de ContiMóvil. Hoy es una fecha bastante especial porque marca un poco el inicio de algo que nosotros estamos trabajando hace meses con el banco y también desde la red. Y lo que para nosotros implica esto es una innovación que realmente cambia la vida de mucha gente. O sea, de mucha gente que hoy no tiene cómo aceptar pagos de la forma que lo van a hacer desde hoy. Y también la forma en que lo hacen, que sea fácil, seguro, ágil, ¿sí? Y también es una forma para que nuestra firma siga un poco siendo un líder en todo lo que es innovación en pagos, ¿sí? Voy a hacer un poco una breve historia a todos los que alguna vez usamos tarjetas crédito y débito. Hace 15 años, 20 años, uno tenía que llamar por teléfono. Habían POS que eran grandes, eran lentos, eran costosísimos, ¿sí? Y en los últimos años, 5, 6 años, empezaron a, de alguna forma, salir nuevos POS con nuevos colores y nuevas formas. Pero nunca antes, ¿sí? Como hoy todos nosotros, todos los que hoy acá tienen un móvil en la mano, en su bolsillo, tienen a partir de ahora un POS, ¿sí? Este POS, que reciban pagos, ¿sí? No solamente con fuerte link de pago, tarjetas, ¿sí? Sino que también, digamos, permite que muchos comercios que antes no podían tener POS lo puedan hacer. Para cerrar, también decir lo fácil que es esto, ¿sí? No es que hay que bajar otra app, sino que todos los que hoy tengan app del banco ya tienen un POS, independientemente, que sea iOS, Android. Y los que no son clientes del banco lo pueden hacer hoy mismo, bajar la app, darse de alta una cuenta y tener acceso al POS a partir de ahora. Creo que un poco la duda que hoy queda, que es un poco a la inversa de lo que estaba pasando antes, cuando uno tiene algún negocio, un, no sé, comercio, y decía, ¿cómo puedo hacer para tener pagos con, digamos, tarjetas QR? Hoy yo les digo, ¿cómo puedo hacer para usar el POS, verdad? Yo ahí, un poco lo que decía Juanca hace un rato, aquellas personas que hacen algo extra, alguna comida, aquella gente que enseña, aquella gente que hace alguna, no sé, artesanía, a partir de hoy puede también recibir un pago, no solamente con, digamos, QR, tarjetas, en cuotas también, ¿verdad? Entonces creemos que, así como viene haciendo el banco hace muchos años, esto es una herramienta más que va a dejar que mucha gente pueda crecer y tener su, digamos, negocio cada vez más ágil y cada vez más enchufado a todo lo que ofrece el sistema. La app de Banco Continental se transforma en la única app del país que desde un mismo dispositivo podemos tanto cobrar como pagar. La verdad que estamos muy contentos y orgullosos, como te contaba anteriormente, con este nuevo lanzamiento porque vamos a colaborar y vamos a acercar a la inclusión de todos los paraguayos. ¿Cuáles son los beneficios y cómo pueden aplicar la gente a esta aplicación? Sí, como te contaba recién, estamos trabajando muchísimo en la inclusión financiera, para eso es importante que la app esté disponible para todos los clientes de Banco Continental, van a pasar a tener una app dentro, perdón, un post dentro de la misma app. Para todos los no clientes, de forma muy simple y ágil lo invitamos a descargar el aplicativo para que puedan empezar a tener el post simplemente pasando el proceso de onboarding, tomándose dos selfies y utilizando su cédula. Con la app ContiMobile de Banco Continental, todos los paraguayos ahora tienen acceso al post virtual DINELCO sin costo de contratación ni mantenimiento. Esta herramienta, completamente digital, permite aceptar todas las formas de pago, QR, link de pago, cuotas y pagos sin contacto. Disponible para dispositivos iOS y Android, este post no solo es una innovación tecnológica, sino una oportunidad transformadora para miles de personas.